El mundo se va a acabar, que lo arreglen las empresas, que lo arreglen los ricos, que lo arreglen los científicos, que lo arreglen los ingenieros, que lo arreglen los Estados Unidos, que lo arreglen el presidente, que lo arreglen las leyes, que lo arreglen Greenpeace, que lo arreglen los años, que lo arreglen los niños, que lo arreglen las futuras generaciones, que lo arreglen el Papa, que lo arreglen Dios.